El día de hoy queremos plantear a ustedes grandes necesidades que la fracción parlamentaria del PRDB ve como prioritarias para seguir impulsando el desarrollo en lo social y en lo político en nuestro país. Y desde luego caben conceptos dentro de ello muy importantes como el seguir trabajando en torno al fuero, en torno a su regulación. Pensamos que el fuero debe existir pero debidamente acotado. Y por otra parte también el tema del juicio político. El juicio político se convierte en una necesidad en un país en donde priva la corrupción como forma fundamental de vida de algunos políticos. Estos dos grandes temas son abordados por nuestro compañero Rafael Hernández Soriano en iniciativas y el día de hoy quiere ampliar sobre el particular. De modo tal que cedo el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Soriano. Adelante, diputado. Gracias, coronador. Gracias, diputada Cecilia, por acompañarnos y a los medios, desde luego. Señalar que hemos presentado una propuesta de reforma constitucional a siete artículos en materia de juicio político y fuero. Vamos a detallar los rasgos generales de la misma, no sin antes señalar que la realidad de nuestro país nos ubica en la responsabilidad al legislativo de legislar en esta materia. Hemos aprobado el año pasado el Sistema Nacional Anticorrupción, que permite, teóricamente, que haya fiscalización de todas las entidades públicas en tiempo real. Se ha integrado y generado también el Tribunal de Justicia Administrativa, con capacidad también para conocer señalamientos administrativos de la Administración Pública Federal y local. se ha, también, en el mismo Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos pendiente la designación del Fiscal Especial Anticorrupción, entre otros organismos que nos ponen, teóricamente, en una situación de avanzada. Sin embargo, hay dos garantías constitucionales, precisamente para los excesos del poder o el mal servicio público, los malos servidores públicos, que son el juicio político y también el fuero, que lejos de ser garantías para el buen ejercicio de la Administración y la representación popular, son obstáculos para el combate a la corrupción en nuestro país. Por eso es importante modificarlo. Las propuestas, la propuesta que hemos presentado y que estamos solicitándose de trámite inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, tienen los siguientes rasgos en materia de juicio político. Consideramos que debe incluirse al Presidente de la República como sujeto de juicio político, actualmente no es. Y la experiencia internacional, varios ejemplos ha puesto en la necesidad también de que sean responsables de lo mismo. Hay varios casos en los que los propios presidentes son la punta de redes de corrupción y hay que eliminarlos de ese caso de excepción. Es una de nuestras propuestas. Estamos también proponiendo que haya un procedimiento mínimo para abocarnos al juicio político. Todos hemos conocido de los demás 250 solicitudes de juicio que han estado congeladas desde el 2003 en esta Cámara y que el procedimiento que se establece lo que hace es proteger a los funcionarios. Varios funcionarios juegan con los tiempos para quedar fuera del alcance de la justicia y con un poco de ayuda de sus grupos parlamentarios en esta Cámara pues permiten que transcurra el tiempo desde luego en contra de los intereses de la Nación y de las personas y a favor de la impunidad y la corrupción. Por eso establecemos como propuesta que el plazo de un año en el que se inicia el procedimiento de juicio político empiece a correr solamente a partir de que se abandone la función pública. También que los plazos del desarrollo del procedimiento no prescriban debido a la irresponsabilidad u omisión de los órganos encargados de procurar justicia como es el caso de la subcomisión de examen previo en esta Cámara que debido a que transcurrió el tiempo por omisión no atribuida al ciudadano sino a una inacción legislativa pues se haya decidido hace algunos días pues dejar fuera ya el alcance del juicio político a 109 exfuncionarios públicos por lo menos. También se propone que la inhabilitación del servidor público sea concebida como una medida de protección a la administración y no como una sanción al servidor público. El juicio político es una facultad de un poder el poder legislativo señala al poder ejecutivo cuáles son los funcionarios que están violando los preceptos legales y constitucionales y es un mecanismo de sanción es un mecanismo de sanción a la administración pública y es, debería ser y es lo que proponemos una medición precisamente de la facultad de fiscalización de esta Cámara hacia el ejercicio del Ejecutivo Federal. En cuanto al juicio de desafuero que es una declaración de procedencia de la facultad que tiene esta Cámara estamos proponiendo que se elimine el juicio de desafuero tal y como está establecido en la Constitución porque se ha convertido en un instrumento de coacción o protección política a los servidores públicos. Es decir, quien tiene la mayoría en los órganos de esta Cámara es quien decide cuándo, quién es enjuiciado o sujeto a algún proceso de juicio de desafuero y eso hay que terminarlo. Por eso estamos proponiendo que la inmunidad constitucional sea retirada solamente cuando exista o haya habido ya una sentencia de primera instancia es decir, sin trámite alguno posterior sin que tenga que analizarse en alguna subcomisión o sección y estructura en esta Cámara si procede o no si un juez de primera instancia señala que hay una responsabilidad de carácter penal e inmediatamente sea destituido en forma voluntaria o por una declaratoria del Presidente de esta Cámara sin mediar ninguna análisis o consideración adicional solamente con la existencia de la sentencia del juez de primera instancia. Estamos proponiendo también que se establezca que a los funcionarios señalados se les pueda ser iniciado el proceso sin la separación del cargo no es necesario que dejen el cargo si hay un señalamiento si el juez ya determinó que hay una responsabilidad que sea inmediata la aplicación de la ley sin necesidad de que renuncie o no a un cargo esto es muy importante tenemos un caso reciente el del Gobernador Duarte ustedes recordarán que estando como Gobernador se jugó mucho con la interpretación de si el juero era suyo o si era de la investidura de Gobernador y se mantuvo por lo tanto ya que terminó su mandato entonces sí el revolucionario institucional varios diputados de esta Cámara dijeron es que pudieron haberlo detenido antes cuando realmente hubo un encubrimiento durante el mismo entonces tenemos que terminar con esa confusión de que la inmunidad constitucional es una patente de corso para la corrupción en este país decíamos que estamos proponiendo que únicamente cuando exista una sentencia condenatoria en primera instancia se proceda a la separación voluntaria del cargo del funcionario o bien la presidencia de la Cámara haga la declaración en términos de el procedimiento reglamentario estamos también proponiendo que se eviten los resquicios de manipulación de las mayorías de las cámaras locales y que en el caso de que los señalados sean gobernadores sea la Cámara de Diputados Federal quien revise la declaración de procedencia y haga lo conducente en este caso se está estableciendo en nuestra propuesta también que sea la Cámara la que conozca y resuelva las acusaciones en contra del Presidente de la República actualmente se está como está el procedimiento es el Senado quien revisa y en su caso hace la declaratoria es necesario que sea la Cámara de Diputados quien haga lo mismo porque aquí es donde se concentra la representación popular y precisamente el desafuero es un señalamiento también popular es una calificación de los gobernados respecto al ejercicio de los funcionarios públicos se está proponiendo que se disponga que el Presidente de la República pueda ser acusado por violaciones graves a derechos humanos corrupción y delitos graves del orden penal actualmente está señalado solamente por traición de la patria y pensamos que una vez que hemos revisado las responsabilidades que asume el Estado mexicano con la firma de varios instrumentos internacionales es necesario que se incluya en la Constitución también las violaciones graves a derechos humanos corrupción y delitos graves de orden penal y por último se establece nuestra propuesta que durante el proceso penal los acusados no puedan ser privados de sus libertades sin embargo podrán ser objeto de medidas cautelares no relacionadas con la prisión preventiva decía para que no se les vayan no se les escapen como el gobernador Duarte estamos retomando el espíritu también por último en esta propuesta de lo que es la inmunidad constitucional la inmunidad constitucional fue concebida para proteger la libertad de expresión de los legisladores y también ahora hace necesario garantizar el ejercicio libre de su función y responsabilidad a varios funcionarios no necesariamente del orden público sino de lo que hoy conocemos como organismos autónomos si queremos garantizar que el INAI de verdad vigile sin ninguna presión de carácter político o de otra índole de la administración pública de su nivel que derechos humanos investigue violaciones a derechos humanos valga la redundancia o delitos de otro tipo que tengan que ver con su esfera de responsabilidades jurídicas tenemos que darle la garantía de que lo hagan sin presión alguna y estamos incluyendo a los titulares de estos órganos como cargos que estarían siendo protegidos precisamente con la inmunidad constitucional para que puedan desarrollar en forma libre independiente imparcial y sin presión sus actividades estos son los rasgos de nuestra propuesta hay varias propuestas que se han presentado en los recientes años en esta cámara incluidas algunas colectivas del grupo parlamentario pero atendemos nosotros a detalles en los que nos ha constatado en la función de legisladores en los últimos meses que están siendo utilizados para cubrir con un halo de impunidad a funcionarios públicos incluso a integrantes de esta cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!